Buenas noches, aquí comenzamos con La Cocina para que la realidad no sea tan cruda. En una semana en donde nuevamente, en unos días, donde nuevamente los temas judiciales se han impuesto en la agenda mediática. Por supuesto, el tema de la megaestafa ha ocupado y sigue ocupando y va a seguir ocupando, esperemos, espacio por varios días más, pero ayer hubo otro caso que de alguna manera prende la luz de alarma de cómo funciona la justicia y hacia dónde va. Ayer, por una negligencia, por una desaveniencia, por errores varios, que se terminaron quedando libres los dos acusados del crimen de Leandro Delgado, un joven policía, 25 años tenía, que hace tres años fue asesinado cruelmente en cercanía de Miguel Torres. El caso tuvo mucha trascendencia porque este joven policía fue asesinado después de la investigación que hizo el fiscal Merlo, llevó a que se terminara culpando al comisario, en ese momento, de la ciudad de Firmá como el que planificó el asesinato y a otro joven de la misma localidad como el autor material del hecho. Fue un caso, por supuesto, que circuló por todos lados, que tuvo un impacto mediático importante, porque además al comisario después se le sumaron 18 causas más y de hecho la hipótesis principal era que la muerte de este joven era porque no se había querido sumar a los actos de corrupción que cometía este comisario y como venganza lo terminaron matando. Esto, digo que una causa que tuvo mucha trascendencia, porque repito, es un asesinato a sangre fría de un policía, que planificado por otro, tiene ya tres años de acontecido. Aquí hubo importaciones, las dos personas quedaron detenidas en presión preventiva, en este caso sí, el juez determinó que había peligrosidad procesal y quedaron detenidas, pero los tiempos se vencieron, el juicio oral y público no se pudo hacer por distintas desavenencias y ayer ambos quedaron libres, el comisario con prisión domiciliaria y el otro completamente libre hasta que se realice el juicio oral. ¿Qué pasó? No hubo un juez para poder conformar el triunvirato. Había que conformar un triunvirato para hacer el juicio oral, falta un juez por distintas cuestiones, varios fueron recusados, algunos fueron recusados, no hubo un juez. En la oficina de gestión judicial se intentó nombrar con jueces, también hay una novela de por medio que después vamos a estar contando con el presidente del colegio de abogados seguramente, y bueno, la cuestión es que no se llegó y por negligencia no se hizo el juicio oral, lo que provoca que estas dos personas hoy estén libres. Por supuesto, esperemos que sea solamente por un tiempo, esperemos que el juicio oral se pueda hacer rápido y que esto termine de otra forma. Pero por ahora uno rápidamente puede decir que esto es un escándalo. Cuando se hablaba la semana pasada y se juzgaba a los jueces por el caso de la media estafa, se juzgaba principalmente la actitud de Benjamín Rebori de dejar libre, por ahora al principal implicado, Antonio de Benedetto, porque Rebori consideró que no había elementos suficientes para tenerlo, no había peligrosidad procesal, perdón, para tenerlo detenido mientras se llevaba el juicio oral, todos caían, todas las críticas cayeron hacia la justicia de ese juez. En este caso, los culpables no fue la justicia, sino fue la clase dirigencial política que no nombró a los jueces como debía nombrar, y ni hablar de este manotazo abogado que hicieron con el nombramiento de con juez, que tampoco funcionó. Presentación del programa, vamos a hablar de esto y de algunas otras cuestiones, por supuesto, que tienen que ver con la agenda de nuestra ciudad y también algo de nuestra provincia. Ya estamos. No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir, la mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede callar la verdad. Mi corazón vive y muere de amor y soledad. Bueno, primer bloque del programa Juegos Misioneros, ¿cómo le ve usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenos días movidos en la ciudad, ¿no? Parece que la política ha cedido lugar a lo judicial, aunque se mezcla, ¿no? Con el caso de la mega estafa, ahí hubo declaraciones políticas, cruzadas. Sí, la política se mezcla. Claro, sí, siempre se mezcla. En el caso de la mega estafa, obviamente, fue un caso con fuertísima repercusión social y la clase dirigente no pudo estar al margen, digamos, evidentemente tenía que intervenir con declaraciones y, sobre todo, con la unánime posición de repudiar lo que fue la decisión del juez de liberar a todos los acusados, en particular a quien está sindicado como el jefe de la asociación ilícita. Sí, de hecho, esta semana, estos días, volvieron a circular grabaciones telefónicas, ¿no? Que la pregunta es, Merlo salió muy enfocado a decir que no sabe dónde salieron las grabaciones telefónicas, ¿no? O sea que ya han filtrado las grabaciones telefónicas y principalmente salen en los medios porteños, en los medios rosalinos, perdón, esta grabación es donde salen los audios, que, claro, cuando la gente lee esos audios descontextualizados o escucha esos audios descontextualizados, es lógico que es indigno, es lógico que es indigno, ¿no? Y que rápidamente salga a criticar la decisión del juez de haber dejado libre a Di Benedetto, principalmente a Di Benedetto, porque la gente cae sobre todo sobre Di Benedetto. Esto ya lo habíamos comentado la semana pasada, porque ya estaba libre esa altura. La novedad, digamos, en los últimos días fue la aparición pública de Di Benedetto, con declaraciones, con un discurso bastante particular. Obviamente nadie espera que se autoincrimine, que se va a defender y va a alegar su inocencia. Lo raro es que habló de una persecución política de parte del gobierno provincial, lo cual es cuanto menos llamativo, porque no es Di Benedetto alguien una figura de participación política, no se amizoraba que fuese candidato en ningún espacio, digamos. No, no, por más que él se identifique como peronista, aunque después... Sí, después habló que tenía una relación con casi todos los partidos, digo, ¿no? No, porque aparte se identifica peronista, pero una de las grabaciones que te ascendieron, te habla de un contacto que tienen con el gobierno de Cambiemos en Buenos Aires, donde ofrecían un registro... Que de hecho la aceptó, esa fue una nota que hizo el colega de Carlos Barrorich, donde le preguntó y dijo, sí, yo acepto que eso es verdad. Así que, Pepe, ¿qué? Sí, sí. Pero a lo que voy a decir... Persecución política. Di Benedetto es reconocido en la ciudad por su actividad como profesional, como abogado. Sí, sí. Digamos, nadie, jamás escuché que nadie lo mencione como un potencial candidato a nada, lo cual llama fuertemente la atención que un gobierno provincial intente algún tipo de maniobra en este sentido, ¿no? Bueno, eso fue lo más llamativo, creo, de lo que dijo Di Benedetto, que después, obviamente, insisto, se defendió como era lógico. Sí, bueno, lógicamente, como va a ser toda persona que está abusado de algo, digo, qué sé yo, uno puede... Más con un proceso en... Después puede evaluar si hace bien o no en salir en los medios, uno puede evaluar lo que dijo, lo que no dijo, qué sé yo, pero... Sí, no, no, pero eso, pero lo más llamativo fue eso, digo, ¿no? Más allá después también la advertencia de que iba a iniciar acciones judiciales contra Enrico, contra Pujaro y también contra la consejera Down, ¿no? Que fueron los que salieron más fuertemente a cuestionar su liberación. Sí, después cuando se conocieron los audios el otro día, que dijo ello, a los pocos días que dijo ello, salieron a decirle Enrico Pujaro, subieron en distintas redes, diciendo, y este no quiere jugar a nosotros, digo, estamos en un circo importante, ¿no? Esperemos que todo esto, todo esto, no entorpezca el avance de la causa, porque uno lo que quisiera es que esta causa avance. Sí, por supuesto, que sea de juicio, que se determine... Que sea de juicio y se determine qué es la culpabilidad o no de Benedetto y de todos los demás implicados, que son 16, bueno, pero que ya el juicio oral y se determine de vez por todas y la justicia, la justicia caiga con todo el peso de la ley si hay culpables o no en el caso, ¿no? Como corresponde. Y que sea, que no terminen siendo beneficiados por ser de un segmento social diferente de lo común de los delincuentes, ¿no? Esperemos que eso no suceda. Pero bueno, pero mientras eso suceda, digo, el otro caso que se conocí ayer, que vamos a hablar un ratito, hablamos al principio, vamos a hablar con Alberto Turcato ahora, también, ahí hubo negligencia... Ahí es otra la realidad. Otro cantar, ¿no? Negligencia de la política. Ahí hay dos liberados, en realidad uno recuperó la libertad y otro quedó con prisión domiciliaria. Estamos hablando de un caso de homicidio, un caso grave, además porque pasaron tres años y todavía no se pudo armar nunca el tribunal para el juicio, con un montón de vericuetos en el camino, el nombramiento de conjueces, que son abogados, de los cuales ninguno se dedica a la actividad penal, lo cual es llamativo, digo, ¿no? Abogados que no intervienen en la actividad penal, de repente tener que sentarse a jugar, a jugar, digo, ¿no? A dar un juicio. Semejante juicio, además. Un juicio complicadísimo, que se prevé que tenga dos meses de duración, con más de 160 testigos, bueno, y además complejo, digamos, ¿no? Pesado, una causa pesada. Bueno, evidentemente eso no podía terminar de otra manera, que no sea mal. Bueno, el siguiente año no terminó. Sí, no terminó. Está cada vez peor, digo, ¿no? Hoy ya están liberados porque se vencieron los plazos de la prisión preventiva. Bueno, ¿y novedad política? A ver, rápidamente, después también vamos a estar hablando con nuestra invitada. También fue una semana de escuchas, de videos, en este caso, ¿no? Sí. En este caso fue el video que... Sí, no había olvidado de ellos. El senador Enrico, ¿no? Ahí con el periodista, entre comillas, ¿no? Seguro periodista, sí. Pato Villanueva, que es un personaje poco feliz del periodismo de la provincia, que lo increpó a Enrico, digo, más allá de los argumentos, digamos. Sí, una verdad. Las formas, ¿no? Son tremendas. Una verdad. Y Enrico salió a repudiar y también a advertir que va a iniciar una querella. Villanueva hace esto hace mucho tiempo y lo hace con todo funcionario del gobierno provincial. Y es un operador, está claro. Es un operador que hace mucho tiempo y hay cuestiones personales ahí, aparte responde a un sector determinado también. Ahí hay una cuestión interna policial, bueno, hay un montón de cosas. Lo que estamos en esto sabemos quién es. Por eso cuando circulaba el video decíamos, nadie le da crédito a lo que dice este personaje. Creo que ni los propios le dan crédito. Bueno, pero bueno. Sí, el tema es que mucha gente que está al margen, le llegaba el video y con sorpresa veía y ni siquiera venía la pregunta. ¿Esto es cierto? ¿Pasó de verdad? ¿Es cierto lo que dice? Bueno, esa duda creo que, la instalación por lo menos de esa duda fue la que hizo que Enrico hiciera lo que normalmente los manuales marcan que no hay que hacer, que salga a responder porque terminando la entidad de alguna manera. Pero también es entendible, digo, cuando empieza a... A ver, la sangre te fluye, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, y decía, y la otra noticia política del día, en la que vamos a hablar un ratito con Liana Rostón y lo que pasó hoy en el Consejo, agárrese los bolsillos porque se vienen. Los aumentos postergados, ¿no? Aumentos postergados de la luz, aumento postergado de obra sanitaria, y también, no ahora, pero más adelante, por los cambios que hubo hoy, va a haber aumento importante de la TGI, el impuesto municipal. Así que, agárrese los bolsillos. Ya hace rato. Ya hace rato. Pero bueno, uno más, una mancha más del día. Vamos a la posibilidad, venimos. La TGI, la TGI, la TGI, la TGI. ¡Suscríbete al canal! Algunos me dicen fierro, otros cheta, otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo cooperación seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Distribuidora Baudraco Sociedad Anónima agradece a clientes, amigos y al personal el apoyo y la confianza recibida en estos 45 años que marcaron nuestra evolución en el mercado eléctrico argentino. Lisandro Enrico, Senador Provincial, Departamento General López. Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto. Si el campo crece, crecemos todos. Anzafe General López. Los trabajadores somos mayoría, pero individualmente carecemos de poder. Por una participación masiva, nuestra fuerza radica en lo colectivo. Anzafe General López. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checoquín y a la Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Bueno, aquí estamos en el nuevo bloque del programa y ya vamos a ingresar con nuestro primer invitado. En este caso vamos a dialogar con el presidente del Colegio de Abogados, Alberto Turcato. Alberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, muchos temas para hablar con vos. El ambiente de abogados en la ciudad y en la región está bastante compulsionado por varias cuestiones. Pero en principio queríamos referirnos a algo que estuvimos justamente dialogando en el principio. Esto que pasó ayer, que rosa casi un escándalo. Que dos imputados con pruebas importantes en cuanto a la posibilidad de que hayan sido los culpables del asesinato de un policía terminen quedando libres. Temporariamente, es cierto, hay que ver qué pasa. Pero que terminen quedando libres por falta de juez es tremendo. Sí, vos sos muy diplomático al decir rosa el escándalo. Para mí es un escándalo. Y es un escándalo que se pudo haber evitado. Nosotros lo advertimos. Advertimos la preocupación que teníamos ante la falta de nombramiento de jueces. Y cuando inclusive había postulantes con pliegos aprobados como para ser elevado a la legislatura para que se analicen o no se dé tratamiento. O para haber llamado a un concurso muchísimo tiempo antes. Porque esta situación se veía venir. Es decir, vos ves que hay un tapial adelante y vas con el auto y cada vez estás más cerca, sabés que en algún momento te lo vas a chocar. Bueno, esto sabíamos que del sistema viejo íbamos a pasar al sistema nuevo. Que había causas, que para los juicios mayores de 12 años de pedido de pena que pide la fiscalía se necesitan tres jueces y no uno. Los juicios menores vos con un juez lo cubrís. Acá necesitas tres. Que todo un proceso de investigación lleva a que determinados funcionarios judiciales estén contaminados y no puedan participar después en el nombramiento para formar parte del tribunal. Era algo que se veía venir porque materialmente la cantidad de magistrados es harto insuficiente para cubrir esa problemática, esa necesidad. De hecho hay cinco cargos presupuestados de jueces que deberían nombrarse. Se llama ahora concurso para tres. Nos quedarían dos más. Es decir, no entiendo por qué se llegó a esta situación límite de la cual advertimos que podía suceder y de la cual puede haber un proceso que el juez disponga de la libertad y así está todo bien. Ahora, que sea por negligencia. Claro. Que sea por negligencia realmente es... De hecho recurrieron al último monotazo que fue el nombramiento con jueces que también fue todo un lío, ¿no? Porque nombraban abogados que salieron por sorteo, el sorteo no se hizo público, se hizo mal. No, hay una lista de abogados con jueces. Ninguno de los nombrados en la lista es penalista. Claro, eso es lo más... Ninguno. Se empezaron... Lo cual es una contradicción, digo, ¿no? Porque no se podía designar un juez civil porque decía que no entendían el tema y se puso abogado. La oficina de gestión llega a una situación donde trata de salvar por todos los medios esto y con muchísima desproligidad de todos lados. Pero aquí es una principal responsabilidad que es la falta de nombramiento de cobertura. Claro, sí, ni hablar. Y bueno, y se empiezan a nombrar, como vos decías, los conjueces. En el colegio hicimos una asamblea y dijeron, nosotros no podemos estar dos meses sin trabajar en una causa que lleva 162 meses como mínimo. Porque ya la oficina de gestión estima un plazo de dos meses a... De un mes y medio a dos meses o más. Para el juicio. Con una cantidad de 160 testigos, con ocho causas conexas, que no la manejamos, no manejamos el sistema penal, donde hay que estar de manera permanente y continua, diariamente durante dos meses en eso. Pero ¿cómo hacemos con nuestra audiencia de labor profesional, con nuestro descrito, con nuestra atención al cliente? Porque además el abogado es una carga pública que no cobra el profesional. Es decir, bueno, se hicieron tres nombramientos que los tres se inhibieron, los tres colegas se inhibieron de participar, entonces se hizo una convocatoria masiva totalmente, con ningún sustento o respaldo jurídico que avale eso. Imagínate si te aceptaban cinco de esos masivos, si te aceptaban todos juntos el cargo. ¿A quién ponías? ¿Cómo lo elegías? Bueno, y finalmente se llegó a que una colega de Rufino aceptó... Primero aceptó Mariano de Matías. El doctor Mariano de Matías acepta para intervenir en una primera parte que había que resolver sobre la excusación del doctor Rébori. Él decía que ya había intervenido, que estaba contaminado para la causa, que no podía actuar, y bueno, había que resolver esa cuestión. De Matías dice, bueno, aceptó. Bueno, aceptó, se resolvió, que Rébori estaba bien, que se excusara, pero después dice, yo estoy en un área del gobierno, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, no pueden ir ni inhibo. Así que bueno, al llamar a otro, se llama y acepta a la colega de Rufino. La colega de Rufino la nombran, se conforman con ella, pero claro, la defensa plantea la nulidad, decir, escuchame, yo no tengo tiempo para recurrirla, no me tiene que dar el plazo para ver si yo la puedo recurrir o no a cómo está conformado el tribunal. Y bueno, hay un planteo de nulidades, que por lo que tengo entendido son bastante sólidas, es decir, además conociendo el profesional, que es el doctor Domínguez por la parte de la defensa, sin duda los argumentos deben ser sólidos, y tengo entendido que la Fiscalía tuvo que allanarse a estos planteos y bueno, las consecuencias son la libertad de los imputados dentro de esta causa. Claro, se venció de todo el tiempo. Pero además esta es una causa emblemática, sí, tres años. Esta es una causa emblemática, pero ahora vienen otras. De hecho había dos causas más ahora que bueno, se llegaron a solucionar por una que se fue a un abreviado y la otra creo que hubo una probation y no llegaron a pasar a juicio real, pero si hubiesen pasado... Sí, lo que pasa es que esta causa es emblemática porque estamos hablando de un asesinato de un policía, hipotéticamente fue planeado por otro policía, que además ese policía tiene 18 causas más anexas, es una causa tremenda. Sí, pero estoy de acuerdo, por eso digo que esto es emblemático, pero hay 90 causas más que están para... Ahora, ¿por qué no se utiliza con jueces, por ejemplo, un juez penal de Rosario? No era más fácil. Bueno, sí, bueno, las leyes por ahí a veces no se evalúan bien cómo realizarla. Y tal, lo más contradictorio aún es que vos decís, antes el viejo sistema permitía, o las viejas leyes, permitían de que un conjuez civil cubriera al conjuez penal o viceversa. Con buen criterio se apunta a la especialidad, a la capacitación en la materia. Es decir, no, porque como un juez que hace derecho laboral venía a decir si un tipo tiene que ir en libertad o no, tiene que ser un juez penalista, o al revés, un juez penal, cómo va a venir a ver si está bien despedido un laburante cuando no... Perfecto. Pero entonces no seas tan contradictorio de poder decir ponemos abogado y va Turcato, que Turcato nunca había un juicio oral siquiera. Alguna vez pudo haber acompañado a un cliente a la comisaría, pero ahí hacer derecho penal y decidir sobre la libertad o la condena a prisión perpetua de una persona, son valores muy caros a los que hay que respetar. ¿Qué evaluación haces vos? ¿Qué hay detrás de todo esto, Alberto? ¿Hay negligencia, inoperancia? ¿O hay otra cosa que...? Y sin duda negligencia hay. Sí, bueno, eso ni hablar. ¿Pero hay otra cosa? ¿Hay otra parte de eso? Yo no tendría... No tengo elementos para decir de que hay otras cuestiones. Yo digo de que sí hay una arbitrariedad en la selección de esta facultad que tiene el Ejecutivo de mandar determinados pliegos y otros no, porque en civil y comercial el colegio habló, tuvimos participación y todo y el pliego de la Cámara de Apelaciones que gana Bertran se utilizó para que Gabriel Carlini, que había hecho un buen examen, sea hoy el juez de primera instancia. Y la doctora Lorena Garini en un foro igual al final, en Rufino, también asume a través del uso del pliego del examen que se había rendido para la Cámara Penal y que gana el doctor Lavini. O sea que en estos casos, habiendo dos... No, 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 no. Ante una circunstancia donde vos tenés esa necesidad de cubrirlo, no entiendo por qué no se cubrió con los dos postulantes que aprobaron el examen. Pero bueno, no me atrevo a hablar. Yo solamente digo que negligencia sin duda hubo. Ahora, después de otras cuestiones, bueno, ya será para que la analicen más desde otro ámbito. Nosotros sí vamos a tratar de averiguar cuáles son los motivos y tratar de que... Bueno, ahora se llamó un concurso, pero el concurso... Sí, claro. Si se hace como se viene a hacerlo regularmente y no hay cuestiones que uno pueda tener algún tipo de sugestividad en el planteo, no puede tardar al menos de seis, siete meses como para recién... O sea, recién ahora se llamó... Se está formando el tribunal evaluador. O sea que... Todavía no se llamó al concurso. Mínimamente los concursos tardan un año como mínimo, generalmente. O sea que para hacer el juicio este oral, ¿cuánto vamos a tardar? Porque el fiscal decía, ayer Matías Merlo, decía que él calcula que en febrero se va a poder hacer. Sí, supongo que en febrero... Vamos a tener que tener la suerte de que lo que está en libre no se escape. Si la doctora Lafonte que aceptó el cargo de Rufino no es recusada por la defensa y dan los plazos, seguramente va a estar el tribunal conformado. Pero mientras tanto tenemos tres personas que están en libertad por una negligencia del Estado y no porque lo haya resuelto el criterio de un juez. Sí, no estamos hablando de dos personas cualquiera, ¿no? Una culpable de hacer un asesinato a sangre fría. Digo, ay, perdón, culpable. Acusada de cometer un asesinato a sangre fría y otra de haber planificado y además de 18 delitos más. Evidentemente, cuando se toma el criterio de la prisión preventiva que es excepcional, cuando tenemos el otro caso que seguramente lo vas a preguntar después, bueno, el juez evaluó que era excepcional y de que no había riesgo procesal, pero acá evidentemente la justicia evalúa que hay un riesgo, una peligrosidad procesal, por eso hace tres años que están detenidos. Entonces, ahora no es que se terminó la peligrosidad procesal y por eso quedan en libertad. No, quedan en libertad porque hubo una negligencia del Estado en el nombramiento de los jueces y que al no haber jueces para conformar el tribunal no le quedó otro remedio que dejarlos en libertad. ¿Cuántos nombramientos pendientes de jueces hay en el departamento? Nosotros decíamos que cinco jueces penales hacen falta en primera instancia. Se llama a tres, bueno, poneles que sean tres, pero mínimamente se requieren hoy para que no nos sucedan este tipo de situaciones porque vos tenés dos etapas del proceso en las cuales actúan los jueces. Hoy tenemos tres, creo que hay, y dos generalmente son los que pueden intervenir porque uno interviene en la parte investigativa y después el otro del tribunal de juicio oral se conforma con tres jueces, o sea que uno ya queda afuera y los otros pudieron haber actuado en la denuncia o en algún allanamiento, entonces ya están contaminados. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Un caso grande donde Bianchini no podía actuar, Rebole también había actuado, bueno, quedaron solamente el doctor Godoy y creo que la doctora Garini si mal no recuerdo, no tengo presente quién, había que cubrirlo con un abogado más porque los demás jueces estaban todos contaminados y no podían intervenir en la causa. Bueno, acudieron a último momento a la instancia a decir, tenemos la lista con jueces del colegio de abogados. El colegio de abogados dijo no, nosotros como, después hay colegas con todo el derecho de decir, bueno, yo acepto, no tengo problema, como lo dice Mirta, que dijo que iba a ir, yo no hablé con ella, pero tiene todo el derecho de aceptarlo, pero esa es la posición de Mirta Dafonte, la posición del colegio de abogados es la que salió de la asamblea a decir nosotros, no negamos en la carga pública, pero no nos hagan cargo de las carencias del Estado, que el Estado no pudo cubrir los nombramientos para después nosotros con nuestro, a costa de nuestro trabajo, de nuestros ingresos que son de crédito alimentario, porque vivimos de eso los abogados, tengamos que cubrir esa carencia, ahora si hay que ir a una audiencia a cubrir una emergencia, estamos, por supuesto, y somos auxiliares de la justicia, si ustedes son auxiliares de la justicia, perfecto, estamos como auxiliares de la justicia para marcarle los errores que en la justicia hay las carencias. Esta postura no fue solamente la del colegio, sino la de la mayoría de los profesionales, porque casi todos... Fue la del colegio o la de la mayoría de los profesionales, lógicamente, los que concurrieron a la asamblea, los que estaban asignados, los que estaban asignados, estaban hasta con un, dejo de temor, porque decirme, tengo que, ¿qué hago con esto yo? ¿Cómo se está causando por el trabajo, por tener, decir, ¿cómo voy a tramitar un caso que no conozco, que no manejo, que no es lo cotidiano que yo hago? No me especialicé en eso. Claro, seguro. Bueno, decía Alberto, sí, tenemos que preguntarte por la otra causa, digo, la otra causa es al revés, en este caso, en cuanto se le dio la libertad a las personas que estaban disputadas, a pesar de una presión social muy importante, de las grabaciones del reino, etcétera, pero yo te quería preguntar cómo te cae a vos como abogado que aparezcan abogados implicados en una causa como esta, y que además, si la escuchas, haya muchos más abogados, porque en la escucha hay varios abogados más que figuran, lo cierto es que el fiscal dijo, tuve que hacer un recorte en un momento y no podía imputar a todo el mundo que figuraban en la escucha o que había alguna, pero hay varios más. ¿Cómo le cae a vos como presidente del colegio de abogados? Nosotros, primero, nosotros como colegio de abogados y tratándose de cuestiones que, porque aquí se podría haber tratado de un homicidio, poniendo de tan involucrado abogado, nosotros como colegio de abogados, bueno, lamentamos que esté un colega en esa situación, pero lo que tiene que ver con el tribunal disciplinario y el colegio de abogados no hace al ejercicio de la profesión. En esta causa, una causa vinculada estrictamente con el ejercicio de la profesión. Desde comisión directiva, por supuesto, dimos curso al tribunal de disciplina, veremos el tribunal de disciplina qué medidas dispone al respecto. Tenemos, por supuesto, un principio de inocencia el cual queremos respetar, más siendo abogados, es decir, si un juez nos está dando la libertad, nosotros como principio inocente decimos, que ese principio de inocencia no se vulnere, después si se da alguna suspensión provisoria, si se da alguna medida que dispondrá el tribunal, veremos qué es lo que hace el tribunal. Y eso sea facultad del tribunal de disciplina, no de la comisión directiva. Y por otra parte, bueno, no creo que lo que suceda en determinados colegas tenga que ser extensivo a la mayoría de que hacen las cosas correctamente, que trabajan en lo cotidiano y no estoy haciendo un juicio de valor sobre quiénes están imputados, sino sobre el resto, sobre lo que no lo está. Nuestra profesión es una profesión muy noble, una profesión a la cual tratamos de defender cotidianamente y por eso, cuando suceden este tipo de situaciones no son situaciones que a nosotros nos alegran, todo lo contrario, preferiríamos que esto no existiera. Pero eso, que exista esta causa, no opta a que la profesión sea noble, que la mayoría de los abogados trabajamos con honestidad y con respeto hacia nuestro cliente, inclusive hacia los adversarios, ya sean colegas o ya sean los eventuales adversarios que puede ser un litigio. Y sobre la cuestión de quienes estén involucrados, que se tienen todas las garantías, no intrometernos en la cuestión judicial, no participamos en la cuestión judicial. ¿Van a esperar que haya una condena para actuar o pueden actuar antes? Porque, a ver, acá puede pasar dos cosas, no más, que puede pasar tres cosas. Puede pasar que esto quede en la nada, que al final se quede en la inocencia, es una posibilidad, más allá de la cantidad de pruebas que hay, más allá de todo lo que dice el fiscal. La otra posibilidad, hay dos más, una que quede detenido a lo largo por la asesión ilícita, van a ir presos y van a ir presos y van a ir presos y la otra que queden imputados, queden, se los sancionen por estafa. Ahí no van a quedar detenidos. Ahí no van a quedar detenidos. En ese caso, ¿qué hace el colegio de abogados? Pero así haya una, si no estén sancionados, no sé qué va a hacer el tribunal. A ver, vamos a hablar de independencia de poderes que pido que se repete acá también. Es decir, no sé qué va a responder el tribunal, pero sí te puedo responder a tu pregunta. Puede que inclusive no sean condenados quienes están imputados, pero sí que haya una falta ética, una falta disciplinaria. Puede pasar eso. Puede pasar eso. Puede decir, bueno, no, está bien, que queden en cuadro de un tipo penal, pero sí hubo un acto que vulnera el código de ética profesional y va sancionado porque el tribunal de disciplina ha actuado y ha sancionado hechos del ejercicio de la profesión que nada tienen que ver con una cuestión penal, con una cuestión criminal. Tienen que ver con el ejercicio ético de la profesión. En eso es donde actúa. ¿Y la sanción hasta dónde puede llegar? Y la sanción puede llegar hasta la cancelación de la matrícula. La sanción es más grave. Como un apercibimiento, es como cualquier código. Sí, sí, sí. Un apercibimiento, una suspensión, una cancelación de la matrícula. ¿La quita una matrícula es por un tiempo determinado? La suspensión es por determinado tiempo y la cancelación es cuando ya te quitan definitivamente la matrícula. Pero todavía no está evaluado eso. ¿Está elevado? No, además eso todo lleva un procedimiento. Sí, por supuesto. Le tenés que dar a la persona que está acusada de que tenga su derecho de defensa, que participe, seguramente, y por lo que se ha actuado en otros casos, se va a pedir un informe de la causa penal, un informe para el tribunal. Ya te digo, porque el colegio de abogados no interviene en el proceso penal ni vamos a... Lo que está claro es que ya el tribunal de ética va a tomar carta en el asunto, algo va a ser. Seguro que va a tomar carta en el asunto. Eso es una... De oficio. Es una potestad. ¿Puye decirle al tribunal de ética que lo haga o el tribunal de ética lo tiene que hacer de manera... El tribunal de ética lo decide pero nosotros le manifestamos cuál es la problemática. Ya se lo hicimos llegar a la comisión directiva. ¿Quién compone el tribunal de ética actualmente? El tribunal de ética está el doctor Carlos Aimo, la doctora Adriana Benedetto que es una colega de Rufino y el doctor Ignacio Landabur. Bien. Y bueno, en lo demás nosotros tuvimos participación en los allanamientos de los colegas. Claro. Cuando hay allanamiento te convocan y cumplimos con el rol que se nos asigna y que nos corresponde. El proceso y la justicia intervienen por su lado y nosotros no queremos entorpecer el término del Poder Judicial. ¿Ustedes no se van a meter en este debate que hay si había que escarcelarlo o no escarcelarlo? Cada uno puede tener su posición personal por supuesto pero a nivel institucional como colegio no lo vamos a hacer porque no nos corresponde. ¿Y vos personalmente? Yo escuché los fundamentos del juez y me parecieron razonables. ¿Vos estuviste bien? Yo fui a las dos audiencias me parecieron razonables desde ese lugar tranquilamente y lo que yo valoro también al doctor Rébori que vamos a decir las cosas como son si Rébori dejaba uno o dos de los acusados detenidos por ahí él salvaba su ropa y no tomaba una posición tan firme porque además lo que la gente tiene que saber ver en esto que es importante es decir que acá el juez inclusive sostiene la acusación del fiscal entonces no es que está diciendo estas personas quedan libres porque son inocentes estas personas quedan libres porque bueno yo entiendo que no hay riesgo procesal como para que que ya la prueba está colectada y que tranquilamente se le puede hacer el juicio estando en libertad de hecho el juez en su alocución hasta mantuvo esta idea de la acusación ilícita que hizo un largo alegato donde nombró causa por causa después lo mantuvo lo fundamentó fundamentó una parte como la otra y también veo que ha habido un arduo trabajo del fiscal en colectar las pruebas y han trabajado las dos partes bueno siempre esto no puede dejar conformes a todo con el criterio cuando la dirigente la dirigencia política sale a coro a criticar una decisión judicial muchos de ellos sin haber escuchado sin haber leído ¿qué opinan ustedes en su lugar de profesionales? yo opino muchas veces de que se vos estuviste de los dos lados ¿no? también fuiste político fuiste gente política pero no todos los políticos salen es decir y hay algunos que son un poco más bueno salen a coro todos a veces porque se cuelgan de un humor de un humor social donde la gente está pidiendo ver ver personas presas y también todos queremos que el que comete un ilícito vaya preso pero también hay que respetar garantías hay que respetar procesos y después te dicen sos garantista no yo no soy garantista o si soy garantista cuando pido que se respete un proceso porque lo quiero también el día mañana ustedes saben que tipo de causas que tienen una carga social muy grande la causa que tiene una causa social muy grande exacto exacto y la gente por ahí si no le informas muchas veces piensan de que determinado o que qué sé yo de que la persona que recibió el colega que recibe la libertad en este caso dice que tuvo que pagar 7 millones de pesos no tuvo que pagar 7 millones de pesos puso una fianza ahora si vos me decís y a veces en esos casos yo opino esto es una opinión personal bueno si de verdad hay quienes pueden pagar la fianza y el que no la tiene por ahí queda adentro otra materia de otra discusión pero el derecho penal desde que yo conozco por lo que estudié desde las épocas de memoriales ha sido clasista el más clasista de todos los derechos es el derecho penal no hay duda así que bueno bueno la misma a ver si uno va a la letra de la ley hasta por qué un delincuente está por un delito como estafa queda libre y un ladrón de bicicleta puede llegar al que ha tenido digo la ley en eso ahí hay una falencia y también bueno por este tipo de garantías que vos podés cubrir y yo tengo más elementos para demostrar de que vos me embargas un bien o te doy encaución no voy a eludir la justicia bueno generalmente esas cuestiones uno las tendría que ir revisando los legisladores tendrían que ir revisando eso no he puesto a ustedes bueno Alberto muchísimas gracias no a ustedes hasta la próxima vamos ya venimos mecan ferretería mecan mecan bulonería mecan herrajes mecan servicio técnico mecan una empresa benadense con presencia local y regional mecan 12 de Octubre 626, teléfono 43-2500, Venado Tuerto Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste Checoquimiela Express, jugá, sortea en el acto y listo Jugala en la red de agencias oficiales La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar Toser o hablar, ¿cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón Al toser o estornudar, cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo Alimentate bien y toma abundante líquido Mantén los ambientes limpios y ventilados Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Muy barato te conviene Muy barato, mayorista de alimentos, bebidas y limpieza Avenida 12 de octubre 53, esquina roca Bueno, aquí estamos, nuevo bloque de programa, ahora vamos a ingresar ya con nuestra nueva invitada Le toca a usted hoy Sí, tenemos a la concejala Liliana Roston, de Nuevo Horizonte Liliana, ¿cómo te va? Buenas noches Bien, gracias, buenas noches Bien, bueno, sesión importante en el consejo hoy, ¿no? Se trataron algunos temas pendientes que ya estaban por salir desde hace algunas semanas, se demoraron, hoy sí, ¿no? Sí, se trataron las actualizaciones de las tarifas y también una modificación en la TGI, en cómo va a ser en adelante la actualización en la TGI Y sí, a nadie le gusta tener que trabajar sobre esto, pero no podemos estar aislados del país y lamentablemente, así como aumenta el combustible, aumentan todos los insumos, la energía, los alimentos, las cubiertas, todo lo que está relacionado con el dólar Que después quedó quieto, pero bueno, tuvo un pico muy importante Entonces, nosotros tenemos muchas discusiones cuando llega ese momento, porque, pero bueno, es cuestión de concientizarse y revisar, revisar que estén las cosas, afectar lo menos posible Pero bueno, tuvimos que cumplir con eso, porque tampoco podemos dejar caer ni a la municipalidad en su prestación de servicio, ni a las cooperativas Están no podemos sacarnos del contexto, sería, pero muy hipócrita, es decir, que se apoya, algunos apoyan al gobierno y se soportan todos los aumentos y después no le quieren dar ese traspaso de esas tarifas a lo local Entonces terminamos perjudicándonos Se votó todo por unanimidad hoy, ¿no? Todo por unanimidad Bien, pero para ser preciso, a ver, ¿hubo cambio en la TGI que en realidad lo que cambió fue la polinómica? No, cambio, se va a revisar, la polinómica se va a revisar cada tres meses y si aumenta menos del 5% no se va a actualizar hasta que llegue al 5% Entonces sería que puede aumentar o no cada cuatro meses, porque la revisación se logra a los tres, después se aumenta al mes siguiente Si hay que aumentar, si hay que aumentar ¿Ese aumento sería automático o debería pasar, si o si, por el consejo y la aprobación? Va a pasar por el consejo, sí Era indistinto, algunos concejales pensaban que podía o no pasar por el consejo Pero bueno, después terminamos que va a pasar por el consejo para terminar de ver si llega al 5% ese o no Bien, y también hubo algunos pequeños cambios en la conformación de la fórmula Sí, porque la categoría se trabaja con la categoría 15 en la polinómica actual y después se va a trabajar con la categoría 9 Porque bueno, es una modificación que hubo en cuanto a los valores Ahora la categoría 9 es la mínima que tiene la municipalidad, todos arrancan en la categoría 9 Entonces bueno, se producía un desfasaje ahí Sí, porque ahí los últimos aumentos fueron mayores para la categoría más baja Ahí está el tema, ¿no? Sí, tal cual, entonces ahora, sí, sí Se va a trabajar con la categoría 9 La actualización ahora sería para enero, la primera no es ahora, sino es en enero Eso también lo modificamos, porque hubo ahí primero, iba a ser a partir de noviembre Y después dijimos, no, a partir de enero con la polinómica actual y la actualización Es una vez al año, hay que ver que la municipalidad soporta los incrementos y una vez al año actualiza Sí Hasta ahora Y esta actualización va a ser en enero Y nosotros a partir de enero Va a ser cada cuatro meses Va a ser cada tres la realización y si es necesario actualizarla, porque si no es inflación, no se actualiza nada La inflación no la manejan los concejales Sí, sí, está claro Porque por ahí nos queda claro Nos queda claro, se empieza a instalar La parte de este año fue un año atípico Atípico, sí No sé si la palabra es atípico Pero fue atípico, digo, porque un pico inflacionario Que no es común encontrar un pico así Claro, que no se puede seguir actualizando las polinómicas una vez por año Claro, y eso incide en todo lo que vos Ya sea en las cooperativas o en la municipalidad Si querés comprar cubiertas, si querés actualizar los combustibles, los repuestos de los vehículos Las masas, por ejemplo, para el filtrado de agua potable, que es precio dólar Directamente dólar Y se cobra una vez que esté entregada la mercadería Y bueno, es decir No nos gusta No es simpático Es más, yo la que estoy diciendo acá Pero es irresponsable también no actualizar Y decir, ah, no, no quiero ponerla en la cara porque tenemos que actualizar las tarifas Algo que viene desde la nación Porque si no hubiésemos tenido inflación, nosotros no teníamos que actualizar nada En caso de agua y cloacas, ¿también se aprobó el aumento? Sí, se aprobó Que también terminaba siendo menos de lo que ellos querían en un principio Que es un 15, K1, creo que un 15,2% No recuerdo ahora el otro Pero es un poco menos de lo que Y además, quiero aclarar que ellos tenemos un contrato ahí Y tenemos una fórmula polinómica Y se hizo la audiencia además, ¿no? Y se hizo la audiencia Y nosotros no veníamos casi respetando la fórmula Porque tratamos de que al vecino no le tuviera tanto Hacíamos muchas reuniones con la gente de la cooperativa Se hizo la audiencia pública Que es lo que nos marcaba Y después, la cooperativa eléctrica Nos hicimos asesorar Contratamos quienes nos hacían revisar Que sea exclusivamente traslado De lo que aumentó el ministerio Exclusivamente traslado Y cuando nos dijeron que era exclusivamente traslado No llamó ni la EPE a audiencia pública Porque la EPE también trasladaba El aumento que había venido de Energía de la Nación Y nos constataron que revisamos todo Y nos dieron la documentación que era exclusivamente traslado Como no tenemos contrato donde nosotros somos parte de esa tarifa Autorizamos de acuerdo a nuestra ordenanza de audiencia pública No llamó a audiencia pública cuando es exclusivamente traslado ¿En este caso fue una excepción o se va a cambiar la ordenanza? No, no se va a cambiar la ordenanza Vamos a revisar y cuando sea exclusivamente traslado No se va a llamar a audiencia pública De esta forma, bueno, también la cooperativa eléctrica va a poder aumentar su tarifa A partir de la próxima factura Al ser la excepción de la audiencia Sí, exclusivamente traslado Puede hacerlo Es lo que en principio haría Estaba a un 18%, ¿no? Ese es el porcentaje Bien Así que bueno, va a ser un... O sea que se vienen varios aumentos Se vienen o es lo que está Sí, como se vienen dando, digo Si no se aumenta más nada Lamentablemente es una inflación que Que afecta más a todos los trabajadores Porque a veces cuando se habla de que se están aumentando los cupos En los que ya no quedan lugares en algunos comedores En algunos merenderos Y mucha gente dice Hay mucha gente sin trabajo Y yo les corrijo Algunos trabajan Trabajan igual Pero no alcanza No alcanza Hay gente que va a los merenderos Que están en muchos barrios Que cada vez están más poblados Y los papás trabajan Pero por ejemplo La señora que limpiaba casa tiene menos horas O no puede aumentar porque tiene miedo que la dejen sin trabajo El papá de la familia El que sostiene mayoritariamente el hogar Su sueldo quedó desfasado con la inflación Quedó desfasado Perdió el poder adquisitivo Entonces como es tan caro los alimentos Y encareció la ropa Y encareció todo Eso es lo que a mí me preocupa Me preocupa que se saque del contexto Que nosotros estamos padeciendo un país inflacionario Y endeudándonos Porque se les ocurrió que nos teníamos que endeudar Perdiendo la libertad Porque ahora nos corrige Salir de ese contexto Yo les decía Hablamos mucho con los concejales sobre esto Estábamos todos mal porque tenemos que actualizar Pero ojalá no estuviésemos en un país donde hay inflación Y no tenemos que trabajar sobre esto Lo revisamos Lo tratamos de achicar Lo hablamos Y llegamos a esto Uno te escucha Liliana Y te siente cada vez más lejos del gobierno nacional Cada vez más crítica De las políticas Yo ya empecé hace un tiempo Cuando me di cuenta De la postura que tenían Y empecé a alejarme Bueno, directamente a cuestionar cantidad de cosas Empezamos creo que las primeras veces Fue con los jubilados Cuando empezaron a sacarle los remedios Las prótesis y todo El que tenía un autista No sé qué modelo era Ocho años para atrás Creo ya no le daban los remedios Y un montón de cosas Creo que fue la primera cosa Que me decepcionó Más después Bueno La inflación Cantidades de cosas El quite de libertad La discusión de las garantías laborales La discusión De las garantías laborales Enfrentamiento con los gremios Es decir, todo Y el ensanio La enorme extensión de la grieta Que es producto de eso Parece que Deseamos que Que haya un enfrentamiento Entre quienes apoyan Una cosa y otra Lo que pasa que bueno Amparados en En la muestra De la corrupción Del gobierno anterior La fueron llevando Ahora digo Escuchando Te hemos hablado Otras veces Pero ya Por supuesto Es imposible Que vayas En una nueva elección Con alianza Con el macrismo Esto no hay duda Que no lo vas a hacer ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer al final? Porque el franquismo Te tiran red Diciendo que Quieren que vaya Interna con ellos Que vuelvas Al PJ ¿Qué vas a hacer? Yo creo que Digo, me mantengo Igual Desde que ingresé A la política Y estaba haciendo Balance Digo Si yo no cambio Mi forma de ser En la política Es decir Me gustan las cosas Transparentes Me gustan los rectos No me gustan Las agachadas No me gustan Los repartos de bolsones Para las elecciones No me gustan Comprar los votos Creo que tendría Que terminar Con la gestión Que me dio la gente De elegirme Como concejal Porque No me eligió La gente Me eligió Día me repiten Que yo no tenía Que haber dicho Lo que dije De quien era El concejal En ese momento Quiere decir Que dentro de todo Se quejan Del gobierno nacional Pero más o menos Le dicen Usted tiene que mentir Usted no tiene que decir Tanto la verdad Entonces me doy cuenta Que tal vez Mi lugar Es la concejalía Porque Uno se quedará Con ganas De ver Cómo le gustaría Una ciudad distinta Una ciudad moderna Más transparente Con más trabajo Más activa Pero hasta ahora No lo tengo decidido Pero estoy pensando En eso Que la gente por ahí No ¿Y eso qué significa? Que está acostumbrada A otro tipo de político Y yo no me quiero Cambiar de lugar No, yo quiero seguir siendo Con esta conducta Y si la gente No elige un político De una conducta así Transparente Correcta Que vaya por el trabajo Como corresponde Te expulsan De la candidatura O sea Por lo que vos estás diciendo Te expulsan La idea es no presentarte Para intendenta En la próxima elección No, yo creo que no No me tengo que presentar Y no va a presentar A ningún candidato No, no sé Todavía no sé Falta mucho Bueno, pero Falta mucho Yo No, sí, falta mucho No, no, no Tanto no falta Pero van sucediendo Cosas tan graves Van sucediendo Cosas tan graves Que como que te quitan La pureza del tiempo Tranquilo Como para pensar en eso Yo por ejemplo Ahora Con lo que escuchaba De que quienes Posiblemente Mataron al policía Que querían hacer las cosas bien Quedan en libertad A mí me preocupa muchísimo Eso Me preocupa mucho Que el Estado Descuide semejante cosa Porque el Estado Descuida semejante Actitud Nosotros Nosotros nos invitaron A una reunión Los jueces Para compartirnos Esta preocupación Que ya había Está por transcurrir El tiempo De la detención Y que quedarían en libertad Y que no están los jueces Y que no se llamó No se mandaron Los pliegos De los concursos Que había Para ocupar esos cargos No se habían mandado A la legislatura Y nos llamaron La primera semana De este mes Que está terminando hoy Es decir Nos llamaron Cuando ya estaba Casi todo ¿No? Incendiado Porque no son Participativos Porque bueno Es su conducta Su forma De llevar adelante La carrera ¿No? Vieron que Pocas veces No van a reuniones Ya me había llamado La atención La convocatoria Y era porque Estaban terriblemente Preocupadas Ya no sabían Qué hacer Convocaron A los diputados A los senadores Al colegio de abogados Y yo Esta mañana Ayer cuando Leí la nota Pensaba Pero ¿Cómo puede ser? Imagínense La familia De ese policía ¿No? Ver que todo un Estado Mira para otro lado Si el Estado No busca justicia ¿Cómo podemos ver Con transparencia Las cosas Y cómo podemos pensar Tranquilamente En seguir Candidateándote Viendo el espanto Que se está Transformando En la sociedad Es decir Estamos mal Realmente mal Acá pasaron Dos cosas En estos días Terrible Relaciones Pasaron La libertad Por un lado Que yo no comparto Por la mega estafa Que todos los días Tengo llamado En el teléfono De gente Que se queja De la significado Si vos De gente que se queja No, que se queja Porque había sido Víctima De alguna cosa O de otra cosa Se los manda A la fiscalía Entonces Todas esas cosas Que van sucediendo Te van quitando La tranquilidad Y la frescura De poder pensar Fríamente Es decir Está bueno Como para poder Participar nuevamente Si por ahí La gente se acostumbra Tanto al barro Así Que no valora Por ahí no Por ahí no valoran Por ahí no hace No hago falta Ahora Cuesta imaginarte Como una espectadora De la elección Sin participar Sí, tremendo Esa es la parte Que no me puedo imaginar Esa es la parte Que no me puedo imaginar Por eso no lo digo 100% todavía No digo Estoy pensando En si En si es bueno Que pueda presentarme Porque como espectadora Ni yo siquiera Me imagino Me imagino Pero cuando uno ve Cosas mal Y quiere cambiarlas Parece que puede ser Parte de eso Pero bueno Así estamos Estamos en una situación Complicada Del país Complicada En las finanzas Del Estado En general La cooperativa La falta de trabajo La sociedad Está Muy complicada Y también Después de ver Lo que pasó Ahora con las elecciones Barriales Se dan cuenta Que va a haber Casi una puja De poder acá Va a ser una elección O sea Van a tener que manejar Mucho dinero ¿Qué pasó En las elecciones Barriales? Y en las elecciones Barriales En los sectores Más de barrio Hubo mucha movida De entrega De bolsones De jugar Un poco Con la necesidad Ahí se ve El resultado De barrios Hubo denuncias Del barrio Ciudad Nueva Principalmente ¿Por qué era raro Lo que pasaba ahí? Porque eran barrios En listas Que casi todas Respondían Al oficialismo Municipal Y sin embargo No, no Unas más que otras Bueno Unas más que otras Pero la mayoría Acá es donde Más Lo máximo Iban por lo máximo Unas más que otras Pero no todas Estaban al mismo nivel Porque la municipalidad Después salieron Bueno El presidente saliente Digo salió A denunciar Intromisión del municipio Departija de bolsones Quita de colaboración Para con él Digo Es raro La municipalidad No quiere alguien Que sea partidario Quiere que sea partidario Y obsecuente Que se case Que no pida Ni reclame ¿Ves? Y eso no se daba Con Almiro Con Almiro Almiro era partidario El oficialismo ¿No? Sí, pero Se le ocurrió Hacer una reunión Con a otra persona O recibir Fue de julio Y acá es Es estricta la cosa Acá te quitan Y te pasan la factura volando ¿Viste? Entonces, bueno Te imaginas Viendo esto Imagínense lo que va a ser En meses Un año Un año Menos de un año Falta En el 2019 Con la otra línea Que tiene también Mucho poderío económico Claro, el radicalismo No jugó fuerte En las vecinares No sé si jugó No, no jugó No jugó prácticamente No, se están reservando Pero Pero lo que pasa Que ahí También Hay mucho poderío Económico Pero nunca es buena La polarización No es buena La polarización No es bueno Así que por ahí No sé Vamos a ver No está hecho La última palabra Bueno, Eliana Muchísimas gracias Hasta la próxima Vamos En la pausa Ya venimos Distribuidora Baudraco 40 años Con la más variada Oferta en productos Eléctricos de iluminación Y ferretería Brindando siempre Las mejores marcas Del mercado Y acompañando El desarrollo De la región En sus cuatro locales Marconi 531 Marconi 577 Estrugamuy Vélez Arfil 3 de febrero 199 La llegada Del agua potable A la ciudad Es un hito histórico En la trayectoria De la cooperativa De obras sanitarias Uno de los principales Objetivos Que año tras año Moviliza Al grupo de voluntades Que la gestionan Es el de optimizar La salud De la comunidad Eliminando Todos los riesgos Sanitarios Con la eficacia De nuestras prestaciones Y con la fuerza De trabajo De nuestra gente Se va alcanzando Cada barrio Para que la salud De la comunidad Tenga un valor agregado A través del consumo De agua tratada Sana Limpia Y confiable Como fruto De nuestra gestión El cuidado Del ambiente La preservación De la salud Pública Y la calidad De vida Serán la mejor Inversión Que heredarán Nuestros hijos Cooperativa De obras sanitarias De venado Tuerto 50 años Creando redes De servicios Ahora no tenés Que esperar Ni 5 segundos Para saber Si ganaste Checoqui Ni a la express Jugá Sortea en el acto Y listo Jugala En la red De agencias oficiales Periodismo Periodismo y comunicación Administración rural Administración de pequeñas Y medianas empresas Carreras cortas Y de rápida Inserción laboral Instituto Superior Dante Alighieri Educación de nivel superior Inscribite ya www.institutodante.edu.a Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto Si el campo crece Crecemos todos La gripe es una infección respiratoria Que se contagia al estornudar Toser o hablar ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón Al toser o estornudar Cubrite la boca y el nariz Con un pañuelo descartable O con el ángulo de brazo Alimentate bien y toma abundante líquido Mantén los ambientes limpios y ventilados Si tenés síntomas como Fiebre alta Tos seca Dolor de cabeza De garganta o muscular Congestión nasal Agotamiento y pérdida de apetito Consulta al médico Provincia de Santa Fe Bueno, aquí estamos Ya llegamos al final del programa Hoy hicimos una extensa entrevista Principalmente con el presidente del colegio de abogados Bueno, daba para hacerlo Porque hubo muchos temas judiciales En estas últimas semanas en nuestra ciudad Si hay algo que ha copado de la agenda Son los temas judiciales Realmente Sin duda Así que bueno Simplemente ahora nos despedimos Y le decimos que la próxima semana Volveremos a estar con ustedes Como siempre a las 22 Chao 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 No voy a perder ni un minuto de mí Escuchando lo que vas a decir La mentira de hoy borrará tal vez La que publicó el diario de...